El desempeño de los atletas no solo depende de sus entrenamientos, esfuerzo o determinación. Para alcanzar triunfos en un deporte tan competitivo como el paralímpico, se requiere del respaldo en lo administrativo, la salud y la gestión del movimiento. Es una gran oportunidad para los muchachos, para todos los paratletas que están participando en estos segundos para centroamericanos, bueno este año acá en Managua, Nicaragua. Yo creo que de verdad el roce es bastante importante para ellos, definitivamente de eso no cabe la menor duda. Tener eventos de alto nivel en la región centroamericana también propicia mayor capacidad de fogueo, ya que los recursos para poder competir cerca son mucho menores que cuando se trata de eventos en países lejanos o más costosos. Y yo creo que tanto el Comité Olímpico como el Instituto de Deportes y las diferentes organizaciones del movimiento paralímpico tenemos claro el norte que queremos y muy motivados, muy motivados de ser aquí en Managua apoyándolos. En el caso de Costa Rica somos el único país centroamericano enfrentando el proceso de la creación del Comité Paralímpico Nacional. Recordemos que desde 2015 inició el proceso para que la representación internacional del país cuente con todas las características que exige el ente rector, el Comité Paralímpico Internacional. Bueno, tanto la directora nacional de deportes como yo fuimos convocados a la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa. Presentamos una propuesta, es una propuesta consensuada entre el Instituto de Deportes, el Comité Olímpico, el IPC. Consideramos que también fue muy bien acogida de parte de la Comisión de la Asamblea Legislativa. Y ahora solamente estamos esperando que pase este periodo de elección, ¿verdad? Para poder someter a votación esa propuesta consensada y esperamos que pase muy, muy rápido. Pues en realidad es modificar y añadir algunos artículos muy básicos en la ley del deporte, en la 7.800. Y yo creo que es la mejor opción para que ya el Comité Paralímpico esté constituido en poquitos meses. Mientras se realiza la modificación a la ley del deporte, la representación internacional del deporte paralímpico de Costa Rica está en manos del Comité Olímpico Nacional y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. El movimiento paralímpico en Costa Rica está creciendo, buscando no solo mejorar las condiciones de los actuales atletas, sino ampliar la cantidad de disciplinas que las personas pueden practicar en alto rendimiento. Existen disciplinas emergentes cuyas participaciones internacionales en representación de Costa Rica han sido escasas y algunas que se estrenaron en estos Juegos Centroamericanos. Este último es el caso de Bochas. Ha sido una lucha bastante larga, en la cual estamos, incluyo porque soy parte de esta lucha en Costa Rica, hablar con las escuelas, hemos hecho capacitaciones de entrenadores, hemos hecho capacitaciones un poco para que tengan claras las clasificaciones, la dinámica de juego, pero hemos empezado de cero, con lo que tenemos, con los kits que BISFET donó, y pues de ahí ya hay mucha gente que está interesada. El trabajo entre federaciones deportivas del deporte convencional y el movimiento paralímpico son cruciales para alcanzar el cometido de la excelencia costarricense en este ámbito. Si el país no cuenta con la formación de clasificadores, entrenadores y árbitros, el panorama es más complicado para nuestros atletas. El año pasado se acercó el comité olímpico a solicitarme que les ayudara con este proyecto para powerlifting con personal de segundo discapacidad, y para mí fue un honor que lo hicieran. Y bueno, ya se empezó a trabajar, fuimos a México a que los calificaran, tuvimos la primera experiencia en el campeonato del mundo en México, me certifique también como árbitro categoría 1, y bueno, ya hoy se empiezan a ver los frutos del trabajo que hemos estado realizando. El apoyo del guía es importante porque cuando uno tiene baja visión, o el atleta ciego, o sea, en el atleta ciego el guía los ojos los lleva por su carril y le va avisando, le va diciendo cómo va la carrera. Otra característica del goalball es la cantidad de jueces, son dos jueces principales, cuatro jueces en la cancha que están a la orilla de los marcos y seis jueces en la mesa, porque hay cronómetro, digamos, de juego, hay cronómetro de 10 segundos y hay otros, digamos, otros tiempos que hay que estar marcando, entonces el equipo de jueces es muy amplio.